¿Quiere que estés en mí? Sé que tanto amor me ayudará a descender al más allá. Entonces diré adiós sin miedo y sin dolor. En la soledad reviviré los años de felicidad. Para cruzar el umbral no deseo nada más. Acariciado por tu voz, morir al lado de mi amor. Menor te miré mirándote. El tiempo que pasó jamás nos separó. Él nos univa en un rincón profundo. En la hora del final, solo quiero mirar. Con tu perfume alrededor, morir al lado de mi amor. Me dormiré mirándote. Marra cruza el umbral, no deseo la paz. Acariciado por tu voz, morir al lado de mi amor. Me dormiré mirándote. Marra cruza el umbral, no deseo la paz. ¡No deseo la paz! Marra cruza el umbral, no deseo la paz. Marra cruza el umbral, no deseo la paz.